A ver, ¿qué pasa con vos? Ya estamos ahí. ¿Todo en la cámara? ¿Qué me la pregunto? ¿A qué? ¿Me la aviento así? Sí, aviéntatela así. Pero es un honor, como siempre, estar al lado de la defensa de Wirikuta. Wirikuta es un territorio sacratísimo, un territorio ancestralmente sagrado y espiritual. Queremos que las mineras y todo aquello que no esté a la altura de la sacralidad de ese territorio salgan ya inmediatamente de territorio sagrado. Tocar Wirikuta es un crimen contra el cosmos que no va a ser perdonado por nadie ni por el cosmos. Es una barbaridad destruir un universo sagrado en nombre del dinero y del capital. Queremos ver a la minera absolutamente fuera del territorio de Wirikuta. Javier, ¿tienes algún problema que utilice la información? ¿Material para la televisión? No.